Unit 3. White's Arrival en Sudlandia. Dialogue for Listening. You will now hear the first part of the basic dialogue for Unit 3. Just listen. Do not repeat. ¿Le gusta el cuarto? Sí, me gusta. ¿Quiere usted agua mineral? Sí, súbamela después. ¿Necesita algo más? Sí. ¿Está la embajada americana cerca de aquí? No, está lejos, en la avenida de Colón. Hay que tomar un taxi. Gracias, aquí tiene. Muchas gracias, señor. ¿Bajen el ascensor? Sí, ahora mismo. ¿Dónde está la caja? En el primer piso a la derecha de la entrada. Dialogue for Learning. The first part of the basic dialogue will now be repeated. Each utterance will be built up in reverse from partial utterances. Listen carefully and repeat each item in the pause provided. ¿Le gusta el cuarto? ¿El cuarto? ¿Le gusta el cuarto? ¿Le gusta el cuarto? ¿Le gusta el cuarto? Sí, me gusta. ¿Quiere usted agua mineral? Mineral. Mineral. ¿Agua mineral? Agua mineral. ¿Quiere usted agua mineral? ¿Quiere usted agua mineral? Sí, súbamela después. 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 Sí, sí, súbamela después. Sí, súbamela después. ¿Necesita algo más? ¿Necesita algo más? ¿Necesita algo más? Sí, está la embajada americana cerca de aquí. Cerca de aquí. Cerca de aquí. Americana cerca de aquí. Americana cerca de aquí. La embajada americana cerca de aquí. La embajada americana cerca de aquí. Sí, está la embajada americana cerca de aquí. No, está lejos, en la avenida de Colón. Hay que tomar un taxi. Tomar un taxi. Tomar un taxi. Hay que tomar un taxi. Hay que tomar un taxi. De Colón, hay que tomar un taxi. De Colón, hay que tomar un taxi. En la avenida de Colón, hay que tomar un taxi. En la avenida de Colón, hay que tomar un taxi. No, está lejos, en la avenida de Colón, hay que tomar un taxi. No, está lejos, en la avenida de Colón, hay que tomar un taxi. Gracias, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, gracias, aquí tiene, gracias, aquí tiene. Muchas gracias, señor. Bajen el ascensor. En el ascensor, en el ascensor, bajen el ascensor, bajen el ascensor. Muchas gracias, señor. Bajen el ascensor. Muchas gracias, señor. Bajen el ascensor. Sí, ahora mismo. ¿Dónde está la caja? La caja. La caja. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Sí, ahora mismo. ¿Dónde está la caja? Sí, ahora mismo. ¿Dónde está la caja? En el primer piso, a la derecha de la entrada. En el primer piso, a la derecha de la entrada. En el primer piso, a la derecha de la entrada. Dialogue for fluency. Repeat each complete basic sentence in the pause provided. ¿Le gusta el cuarto? Sí, me gusta. ¿Quiere usted agua mineral? Sí, súbamela después. ¿Necesita algo más? Sí, está la embajada americana cerca de aquí. No, está lejos, en la avenida de Colón. Hay que tomar un taxi. Gracias, aquí tiene. Muchas gracias, señor. ¿Bajen el ascensor? Sí, ahora mismo. ¿Dónde está la caja? En el primer piso, a la derecha de la entrada. You will now hear the second half of the basic dialogue for unit three. Just listen. Do not repeat. ¿Puede cambiarme unos dólares? Sí, ¿cuántos? Diez. ¿A cómo está el cambio? ¿En billetes o en cheque? Este cheque viajero. A cinco por uno, entonces. ¿Cómo lo quiere? Ocho en billetes y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Dos pesos más o menos. Gracias por la información. Dialogue for learning. The second half of the basic dialogue will now be repeated. Each utterance will be built up in reverse from partial utterances. Listen carefully and repeat each item in the pause provided. ¿Puede cambiarme unos dólares? ¿Unos dólares? ¿Unos dólares? ¿Puede cambiarme unos dólares? ¿Cambiarme unos dólares? ¿Puede cambiarme unos dólares? ¿Puede cambiarme unos dólares? Sí, ¿cuántos? Sí, ¿cuántos? Diez. ¿A cómo está el cambio? Está el cambio. Está el cambio. ¿A cómo está el cambio? ¿A cómo está el cambio? Diez. ¿A cómo está el cambio? Diez. ¿A cómo está el cambio? En billetes o en cheque, o en cheque, o en cheque, en billetes o en cheque, en billetes o en cheque. Este cheque viajero, viajero. Viajero, este cheque viajero, este cheque viajero, a cinco por uno entonces, ¿cómo lo quiere? Lo quiere, lo quiere, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Entonces, ¿cómo lo quiere? Entonces, ¿cómo lo quiere? A cinco por uno entonces, ¿cómo lo quiere? A cinco por uno, entonces, ¿cómo lo quiere? Ocho en billetes y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? A la embajada americana. A la embajada americana. Un taxi a la embajada americana. Un taxi a la embajada americana. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Ocho en billetes y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Ocho en billetes y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Dos pesos más o menos. Más o menos. Más o menos. Dos pesos más o menos. Dos pesos más o menos. Gracias por la información. La información. La información. Gracias por la información. Gracias por la información. ¿Puede cambiarme unos dólares? Sí. ¿Cuántos? Diez. ¿A cómo está el cambio? ¿En billetes o en cheque? Este cheque viajero. A cinco por uno, entonces. ¿Cómo lo quiere? Ocho en billetes y dos en moneda. ¿Cuánto cuesta un taxi a la embajada americana? Dos pesos más o menos. Gracias por la información. Pattern drills. Gender of singular nouns and adjectives. Presentation of patterns. Illustrations. Pásenme el libro. Pásenme el libro. Deme la pluma. Deme la pluma. ¿Tiene un lápiz? ¿Tiene un lápiz? ¿Tiene una pluma? ¿Tiene una pluma? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tiene mucha agua? ¿Tiene mucha agua? Este cheque viajero. Este cheque viajero. ¿Dónde está la embajada americana? ¿Dónde está la embajada americana? Substitution drill. Item substitution. Model problem. Esto es un lápiz. Cenicero. Model answer. Esto es un cenicero. Eso es una pluma. Repita. Eso es una pluma. Hotel. Eso es un hotel. Billete. Billete. Eso es un billete. Mesa. Eso es una mesa. Libro. Eso es un libro. ¿Es esto una avenida? ¿Es esto una avenida? Moneda. ¿Es esto una moneda? Cuarto. ¿Es esto un cuarto? Silla. ¿Es esto una silla? Peso. ¿Es esto un peso? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Es esto una silla? ¿Dónde está el señor? Señorita. ¿Dónde está la señorita? Embajada. ¿Dónde está la embajada? Ascensor. ¿Dónde está el ascensor? Gracias por la pluma. Gracias por la pluma. Cenicero. Gracias por el cenicero. Información. Gracias por la información. Lápiz. Gracias por el lápiz. Cheque. Gracias por el cheque. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Señora. Ahí está la señora. Mesa. Entrada. Ahí está la mesa. Entrada. Ahí está la entrada. Taxi. Ahí está el taxi. ¿Dónde está la señora americana? ¿Dónde está la señora americana? Señor. ¿Dónde está el señor americano? ¿Dónde está la señora americana? Señorita. ¿Dónde está la señorita americana? Hotel. ¿Dónde está el hotel americano? ¿Dónde está el hotel americano? Ahí está la misma silla Ahí está la misma silla Cenicero Ahí está el mismo cenicero Pluma Ahí está la misma pluma Señor Ahí está el mismo señor Señora Ahí está la misma señora Ahí está el otro cheque Ahí está el otro cheque Entrada Ahí está la otra entrada Taxi Ahí está el otro taxi Mesa Ahí está la otra mesa Libro Ahí está el otro libro Tiene una pluma buena Tiene una pluma buena Tiene una pluma buena Lápiz Tiene un lápiz bueno Silla Tiene una silla buena Libro Tiene un libro bueno Tiene un libro bueno Mesa Tiene una mesa buena Tiene una Tiene una Tiene dos días más Tiene dos días más Tienes cinco noches más. Dólares. Tengo tres dólares más. Tienes cinco noches más. Tienes cinco noches más. Días. Tienes cinco días más. Tardes. Tienes cinco tardes más. Billetes. Tienes cinco billetes más. Dólares. Tienes cinco dólares más. Response drill. ¿Está la entrada a la derecha o a la izquierda? Está a la derecha. ¿Quiere un lápiz o una pluma? Quiere una pluma. ¿Quiere un libro o un cheque? Quiere un cheque. ¿Tiene un billete o una moneda? Tengo una moneda. ¿Ahí hay un señor o una señora? Hay una señora. En el cuarto. ¿Dónde está la silla? Está en el cuarto. En el centro. ¿Dónde hay un hotel? Hay un hotel en el centro. La pluma. ¿Le gusta el lápiz? No, me gusta la pluma. En el centro. ¿Está la señora de Molina aquí? No, está en el centro. Un lápiz. ¿Tiene una pluma? No, tengo un lápiz. ¿Le gusta el centro? Sí, me gusta mucho. ¿Está la señora aquí? Sí, sí está aquí. ¿Hay una mesa ahí? Sí, sí hay. Translation drill. That's a coin. Eso es una moneda. No, esto no es un billete. No, esto no es un billete. The young lady's at the embassy. La señorita está en la embajada. You want a chair? ¿Quiere una silla? Do you have the cheque or not? ¿Tiene el cheque o no? The tellers window to the left. La caja está a la izquierda. The embassy is not far from here. La embajada no está lejos de aquí. I want you to meet a young lady. Quiero presentarle a una señorita. Do you like Columbus Avenue? ¿Le gusta la avenida Colón? The bathroom is to the right. El baño está a la derecha. I have a room in the hotel. Tengo un cuarto en el hotel. Do you want a pencil? Do you want a pencil? ¿Quiere un lápiz? Do you need a pen? ¿Necesita una pluma? Where's their chair? ¿Dónde hay una silla? Is the hotel downtown? ¿Está el hotel en el centro? This is the end of Unit 3, Tape 1. Continued on Tape 2.